María está pasando por aquí María está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su amor está pasando por aquí Su amor está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Pero feliz tarde de Radio Podcast María está pasando por aquí Bueno, desde ya muchas gracias por estar de nuevo con nosotros Compartiendo este ratito de mucha información De cariño, porque ya entre todos nos tenemos cariño Aunque no nos podamos ver las caritas Pero sabemos que estamos todos ahí unidos en Cristo Para aprender, para disfrutar También para recibir sugerencias O algo que consideren que podemos también mejorar Bueno, ¿cómo estás Anitta? Con este frío tremendo Me imagina cómo la has estado pasando Acá me mira con un frío tremendo también ella Bueno, hoy es un programa Pero muy, muy especial Se puede decir que internacional Bueno, ya estábamos viniendo Ya hace ratito con esto de los programas internacionales El anterior con Italia Bueno, y ahora nos vamos a México Con nuestros queridos hermanos mexicanos Que tanto los queremos mucho Bueno, ¿cuál es el programa de hoy? Nuestra mamita, la guadalupana, la morenita Y para ello nos van a compartir Unos hermosos temas Nuestros queridos hermanos Unos expositores que la verdad que son de nivel De muy buen prestigio Fernando Pérez Le damos las gracias a él Por su colaboración A Zuli Lozano A Javier Casarini A Minerva Music Realmente muchas gracias Por estar colaborando con nosotros Valoramos muchísimo Todo este hermoso trabajo que han hecho Espero que lo disfruten mucho Todos los que nos están oyendo Que seguramente así va a ser Y por supuesto ¿Qué más? Muchas gracias María Luisa Por tu conexión Por todo lo que has estado tratando Y bueno, porque siempre estás presente En muchas cosas Así que desde ya Muchas gracias Y un abracito para vos Y para todos ustedes Todos estos expositores Y muchos más, por supuesto Realizan un trabajo Una obra muy bella El curso guadalupano APEG Que es impresionante Impresionante Si a alguno le llega a interesar Querer hacer este curso Vía online Por Zoom En la forma que quieran Bueno Me avisan Y escriben ahí Por Whatsapp O también lo pueden dejar En la caja de comentarios Acá en el videíto de Youtube Si no Escriben Y le paso el contacto De María Luisa Para que después Pueden hacer el curso Guadalupano Que realmente es impresionante Es un curso largo Pero que no Tiene desperdicio Bueno Vamos a una pequeña pausita Y ya vamos comenzando Bueno Yo les quiero comentar Un poquitito Para los que nunca Han viajado a México Ni a la Basílica de Guadalupe Me incluyo Que tampoco he ido nunca Para comentarles Un poquitito Cómo es ahí Después de estar investigando La verdad Que es fascinante Fascinante Bueno Voy a tratar De alguna manera De ponerles Algunas imágenes Para Para que puedan Ver La Basílica de Guadalupe No está solita Está rodeada De un montón De parroquias Y capillas A su alrededor Y cada una Con una historia Fascinante Que bueno Acá no podemos Nombrar a cada una Y todo Porque si no Sería muy largo Pero es fascinante En uno de los costados De la Basílica De Guadalupe Está La capilla Del Cerro Tepeyac Construida en el 1749 Está también La capilla Del Pocito Que ahí Brotó Un manantial De agua De agua Que es milagroso La parroquia De los indios También está El ex convento Capuchino La parroquia De las capuchinas La antigua La antigua Basílica Juan Diego Que es la tilma Ese como paño Llamémosle O delantal Como quieran llamarle Que se ponían Adelante Para poder Trabajar Y es donde Va a llevar Las rosas Para que le puedan Creer de la aparición Bueno Ya nos van a comentar Un poquitito Los expositores Cada año Millones de personas Y sobre todo El 12 de diciembre Que es el día De la Virgen De Guadalupe Van de todas Partes del mundo Personas Es un lugar Altamente Concurrido El nombre Oficial En realidad Es Insigne Y Nacional Basílica Santa María De Guadalupe La arquitectura Original Era barroco Nubo Hispánica Y está marcada Por la ornamentación En los retablos Cada año Van entre 17 Y 20 Millones De personas La verdad Que es increíble Es más Supera el Vaticano Con 6 millones De personas Al año Y Fátima 7 millones Es increíble Increíble En 1976 La nueva Basílica La realizó Pedro Ramírez Vázquez José Luis Benibre Alejandro Schoeffer Javier García Fray Gabriel Fueron los que Construyeron Esa nueva La arquitectura ¿No? De esa nueva Basílica Basílica El primer Templo En 1649 Se realizó Y la imagen Arriba Ahí Al templo En 1695 En 1709 Se inaugura La antigua Basílica El terreno El terreno De ambas Basílicas Y el atrio Mide casi El doble De la plaza De la constitución El interior De la basílica Es circular Para que puedan ver De cualquier ángulo El hallate Que está ahí Sobre una pared La basílica Alberga Hasta 10.000 Personas Pero aumenta 50.000 Si se ocupa Si se ocupa Las 10 capillas Que hay El sótano Y las del segundo Piso O sea Es vamos a decirlo Como que decimos Vulgarmente Es monstruoso O sea Tremendamente Gigante Monstruoso En el sentido Bueno Aquí en Argentina Usamos ese término Para decir que algo Es muy grande Es tremendo Y hermoso Hermoso El diámetro De la estructura Circular Es de 100 metros El piso superior Tiene nueva capilla Y abajo De la planta Está la cripta Con 15.000 nichos Y 10 capillas más También tiene 7 puertas Al frente Bueno Que tienen un simbolismo Por las 7 puertas De Jerusalén A la que se refiere Jesucristo Bueno Por fuera La lámina Patinada Que tiene De cobre Simboliza El manto De la Virgen De Guadalupe Por ese color Tan característico Que tiene como Como el techo Llamémosle Que es como así Como verdoso Celestoso ¿No es cierto? Y en el interior Está forrado De madera Canadiense En la parte superior Se encuentra El símbolo De nuestra madre La M Con la cruz Y como han pensado En todo Realmente Hay una imagen Una réplica En relieve De la Virgen De Guadalupe Para las personas Que son invidentes Puedan por el relieve Comprender La imagen Y todos Los significados Que tienen ¿No es cierto? Como es la imagen De la Virgen De Guadalupe En el museo Hay arte sacro Bellísimo De todo tipo De obras Y este dato Es el que a mí Más me llamó La atención Hay 30 misas Todos los días Incluyendo En las capillas Se hacen Más o menos Desde las 6 De la mañana Hasta las 8 De la noche También hay Cientos y cientos De bautismo Cada semana Comunión Matrimonios Pero 30 Misas Diarias O sea A la hora Que vayan Van a encontrar Una misa En esa zona Antes de que ocurriera Este milagro De Guadalupe En la era Prehispánica Era el lugar De la diosa Tonantzin Que significa Nuestra madre Nahuatl Hay una leyenda Que se dice Que el origen De la Virgen De Guadalupe En realidad Ocurrió en España A una virgencita De madera Que se le aparece A un pastor Y este se la da A Hernán Cortés Y Hernán Cortés Es el que la lleva A México Y hay un hecho Bastante importante En noviembre de 1921 Estaba una bomba Que estaba escondida Dentro de un ramo De flores Así como un jarrón Y en la Basílica Antigua Era en ese momento Y el cuadro No estaba Como ahora Que lo tienen Sumamente custodiado Atrás de un vidrio En alto Para que nadie Lo pueda tocar Bueno Actualmente También hay como Una especie De escalera mecánica Que la gente Va pasando Y la puede ir Mirando más de cerca Bueno En ese momento No tenía ningún cuidado Estaba a la simple vista La gente podía Tocar No tenía ningún vidrio Y esa bomba No le hizo Absolutamente Nada Solo dañó Un crucifijo Gravemente Que está ahí Todo doblado Muy característico Ese crucifijo Espero no equivocarme De fecha Si es así Bueno Pido disculpas En 1984 Hay una explosión Cerca de la villa Porque así se le llama Esa zona La villa Y deja Un montón De muertos Y heridos Y en ese momento Sirvió El lugar De refugio Para todas Estas personas Y a la basílica La han visitado Solamente dos papas Juan Pablo II Y Francisco Bueno El campanero Es hermoso Tiene 48 campanas Y mide 23 metros De alto La dice La dice el mismo Arquitecto Que la basílica Nueva Y tiene varios Tipos de relojes Ahí Es muy interesante Muy bonito Realmente Traten de buscar Todas estas cosas Por internet El que no Puede viajar O lo que sea Es fascinante Otra cosa Otra cosa muy curiosa Curioso En la cima En la cima del cerro Tepeyac Está el panteón Del Tepeyac Que es el más antiguo Y ahí hay un montón De presidentes Políticos Militares Bueno Sin más que agregar Mejor dejemos Que los expertos Nos cuentan De este Milagro Guadalupano Tan importante No solo para México Sobre todo En México Pero para el mundo Entero Es fascinante Realmente En lo personal Yo diría Que el ayate Es como El sello De Dios Por segunda vez Porque el primero Es la sábana santa Es el registro Más importante Pintado Como quien dice Totalmente Por Dios El de la Virgen De Guadalupe Realmente Tiene unos simbolismos Bueno Ya los chicos Nos van a comentar Y también Del curso Que ellos hacen Que es muy importante Que hagan ese curso Porque se van a enterar Cosas Que en ningún lado Se las van a comentar Ni las van a encontrar Se van a quedar Con la boca abierta En verdad Se los digo Bueno Sin más Y los escuchamos A los chicos Ahí después De la pausita Hola Qué alegría Poder saludarlos Doy gracias a Dios Y a Santa María De Guadalupe Por la oportunidad Que me da De estar con ustedes Soy Fernando Pérez Pertenezco al apostolado De evangelización guadalupana Desde 2014 Y como expositor Estoy Desde el 2015 En estos pocos minutos Trataré de explicar Por qué Por qué Tenemos que conocer La historia En el acontecimiento Guadalupano Es importante Conocer la historia Desde La parte Prehispánica La parte De la conquista Hasta épocas Más recientes Podríamos hablar Hasta el siglo Pasado Aquí entramos En otra parte Para iniciar Un poquito Podemos decir Esta parte Que San Juan Pablo Segundo Nos decía Santa María De Guadalupe Hizo una Perfecta Inculturación La pregunta Lógica Es Qué es Inculturación La inculturación Es Tomar Las semillas Del verbo Que todo ser humano Tiene En su interior Y que Dios Ha sembrado En el corazón De su máxima Criación El ser humano Para llevarlo A la plenitud Con Jesús Más allá De costumbres Tradiciones Idiomas Etcétera Un ejemplo Claro De Pasar Tradiciones Costumbres Idiomas O acentos Es este Que tenemos Nosotros ahorita O sea De esta forma Nos estamos Comunicando Aún Con nuestras Diferencias Aunque podemos Hablar El mismo Idioma Pues tenemos Nuestros costumbres Nuestros acentos De cierta forma Diferente Y qué es lo que nos une Pues nos une El amor a Dios A través de Santa María de Guadalupe Ahora sí vamos a pasar A la parte Un poquito De la historia De los indígenas Los indígenas Indígenas prehispánicos Eran 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 Muy espirituales Eso Lo toma Santa María de Guadalupe Además de algunas De sus tradiciones Costumbres Lenguajes Para Poder Acercarse a ellos Y tomar las semillas Del verbo Y llevarlas a plenitud Los indígenas No tenían Escritura En la forma Que la conocemos Nosotros Actualmente Ellos se comunicaban O dejaban Los datos Escritos A través de glifos Los glifos Son unos dibujitos Así como Los cuentos De antes Que eran puros dibujitos Esos son Los glifos No tenían Escritura Y cada uno De los glifos Tienen un Significado Particular Un conjunto De glifos O dibujos Se llama Códice Podemos decir Que el Significado Del Códice O sea Vamos a decir La interpretación De lo que significa Un libro Un códice Es Libro Escrito A mano O Un manuscrito Eso es Lo que Podríamos decir Que es el Significado De Códice Esta forma Es una de las Formas En que ellos Compartían Su historia O compartían Lo sucedido Algunos De los Acontecimientos Otra de las Formas Era la Tradición Oral Tenían Una educación Para transmitir Acontecimientos O mensajes Sin alterar En lo más Mínimo Lo que Llevaban Ellos Ya sea El mensaje O lo que Habían Visto De esta Forma Juntando Tanto Lo que Es Un Códice Que es Un Manuscrito Y Que Pues La tradición Oral Nos ayuda A comprender Esto También La imagen De Santa María de Guadalupe Esa imagen Que conocemos Todos Pues Es Hay quienes Le llaman Que es Un Ayate Verbal Dentro De la historia También podemos Conocer Que es Un Ayate Un Ayate Es Como Una Capa Que Llevaban Los Indígenas Y En Esa Parte Es Donde Se Realiza La Estampación Y Se Marca Este Códice La Imagen De Santa María De Guadalupe Es Un Códice Que Quiere Decir Esto Que Es Un Libro En Este Libro Nos Dice Muchas Cosas Como Nos Lo Dice Pues Con Sus Dibujos Con Sus Colores Con Sus Diferentes Formas Esto Nos Dice Ahí Cuando Ustedes Ven La Imagen De Santa María De Guadalupe Ven En La Parte De En El Vestido Pues Unos Ciertos Dibujos Cada Uno De Esos Dibujos Tiene Un Significado Como Son Como Son Realizados Son Flores Son Cerros Todo Esto Nos Lo Dice La Historia De Esta Forma También Nos Damos Cuenta Que Cuenta Con Colores Estos Colores También Tienen Un Significado Todo Esto Quería Decir Mucho Para Los Indígenas Pero También Esta Imagen No Estaba Hecha Nada Más Para Los Indígenas También Los Españoles Conocían Esto Y Ellos Sabían Que Era Algo Importante Que Era La Madre De Jesús Ellos Sabían Y Ellos Pensaban En Otra De Las Imágenes Que Ya Conocían Entonces Podemos Considerar Que Era Un Mensaje Tanto Para Los Indígenas Como Para Los Españoles O Este Códice O Este Libro Que Está Ahí Pues Era Un Mensaje Para Las Dos Partes Y En Esta Es La Parte Donde Estaba Empezando A Unir Las Dos Culturas Conociendo La Historia Nos Damos Cuenta De La Importancia De Un Mensajero Como Juan Diego También Nos Damos Cuenta Que Los Españoles Junto A La Conquista O Se Venían A Conquistar Pero Junto Con La Conquista Otro De Los Objetivos Que Tenían Ellos Era La Evangelización Por Eso También En Los Barcos O De Las Naves Donde Ellos Se Transportaban Venía Un Capellano Un Sacerdote O Alguien Que Tuviera Conocimientos Para Poder Llevar El Evangelio A Otros Lugares Cuando Se Dan Cuenta Del Tamaño De América Pues Empiezan A Enviar Más Misioneros De Diferentes Órdenes A Tratar De Evangelizar Dándose Cuenta Que Pues Ellos Solos Por su Propia Fuerza No Iban A Poder Esto Nos Lleva A Que Tenía Que Suceder Algo Más Importante Porque En Todo América Nos Podemos Dar Cuenta De Que Pues Varía El Clima Varían Los Terrenos Varían Las Costumbres Varían Todo Si eso Lo Vivimos Ahorita En Este Momento Imagínense En 1531 1500 Eso Sería Pues Sumamente Complicado Tratar De Evangelizar Entre Otros Evangelizadores Podemos Encontrarnos Con La Llegada De Fray Juan De Sumárraga Y Junto Con Fray Juan De Sumárraga Venía La Primera Audiencia Fray Juan De Sumárraga Era La Parte Vamos A Decirle Religiosa O No Vamos A Decirle Era La Parte Religiosa Y La Primera Audiencia Era La Parte Gubernamental O La Parte Política Al Momento De Que Llegan Ellos Aquí A México Empieza A Ver Ciertos Conflictos Ya En Lo Que Es Hoy La Ciudad De México Empieza A Ver Conflictos Más Grandes Y Más Fuertes Y Fray Juan De Sumárraga Toman Medidas Drásticas Y Pues Hay Roces Muy Fuertes Con La Primera Audiencia Y La Primera Audiencia Que Es Lo Que Hace Bueno Pues Empieza A Hacer Ciertas Situaciones Que Incomodan Mucho A Fray Juan De Sumárraga Y A Todo El Pueblo De México Fray Juan De Sumárraga Al Ver Esto Hace Un Llamado Sumamente Importante A Dios A Dios No A La Virgen María Él Dice Si Dios No No Provee Con Remedio De Su Mano Está La Tierra En Punto De Perderse Esto Lo Pide Fray Juan De Sumárraga Fray Juan De Sumárraga Es Quien Hace El Llamado A Nuestro Dios Al Verdaderísimo Dios Por Quien Se Vive Él Es Quien Es Se Llamado Y Dios Le Contesta Al Obispo De México Envía A Su Madre Con Su Hijo En El Vientre A Dar Esta Parte Importante Después De San Juan Diego Empieza La Conversión En Masa De Muchísimos Indígenas Para Hablar Detalladamente De Toda La Historia De Todo Esto Pues Yo Les Recomiendo Que Cuando Tengan Oportunidad Pues Traten De Llevar Todo El Curso Que Presentamos En El Apostolado De Evangelización Guadelupana Que Nos Acompañen Y Vean Como Toda Esta Parte De La Historia Es Sumamente Importante Ubicarnos En Este Tiempo Para Entender Que Es Lo Que Nos Quiere Decir La Imagen De Santa María de Guadalupe Bueno Pues Les Agradezco Mucho Su Atención Un Placer Haber Estado Con Ustedes Y Pues Me Despido Agradeciéndole A Dios Y a Santa María Guadalupe Esta Oportunidad Y Pues Los Invito Para El Próximo Curso Gracias Y Hasta Luego Que Dios Los Bendiga Hola Amigos Mi Nombre Es Javier Casarín Y Estoy Aquí Muy Contento Con Todos Ustedes Para Darles Un Poquito A Conocer Esto Del Mensaje Guadalupano Visto Desde La Ciencia Le Repito Mi Nombre Javier Casarín Pertenezco Al Apostolado De Evangelización Guadalupana Desde La Quinta Generación Que Fue Cuando Yo Tomé El Curso Expositor Del Curso A Partir De La Séptima Generación De Una Vez Aprovecho Les Comento Que Nosotros Acá En Monterrey México Damos Dos Cursos Por Año Y Luego Les Voy A Decir Cómo Te Puedes Incribir A Este Gran Curso Guadalupano Y Puedas Entender Todo Todo Acontecimiento Guadalupano De Una Forma Realmente Increíble Bien Ya Acabamos De Terminar Hace Unas Pocas Semanas Lo Que Es La Generación Número Diecinueve Vamos a Empezar En Los Próximos Meses Específicamente En El Mes De Agosto Empezaremos Lo Que Es Esta Veinteava Generación Ya El Apostolado Cumpliendo Veinte Diez Años Veinte Generaciones Diez Años Dando Este Tremendo Curso Guadalupano Que Te Voy A Invitar A Que Lo Tomes Y Que Conozcas Más Profundamente A La Virgen De Guadalup Bien Viendo El Acontecimiento Guadalupano En Relación A La Ciencia Has De Saber En La Imagen De La Virgen De Guadalupe Es Una De Las Imágenes Más Analizadas Por La Ciencia Si Así Como Las Obras De Los Grandes Artistas Miguel Ángel En Fin Todos Esos Que Tú Coloses Se Me Escapan Ahorita Por Hay Algunos Nombres Miguel Cabrera Aquí En México Un Gran Pintor Bueno Todos Los Estudios Que Le Hacen A Esas Imágenes De Manera Profesional De Manera Científica También Se Los Han Hecho A La Imagen De La Virgen De Guadalupe Ha Habido Por Ahí Algunos Estudios Que Bueno Realmente Han Dejado Mucho Que Desear No Fueron Realmente Así Como Que Muy Científicos Lo Sabrás Cuando Tomes El Curso Pero Te Platico Así Muy Rápidamente En Estos En Estos Minutos Los Primeros Estudios Científicos Que Le Hicieron A La Virgen De Guadalupe Datan Del Año De 1666 Fíjate La Aparición De La Virgen De Guadalupe La Estampación De La Imagen Fue El 12 De Diciembre De 1531 Y Estos Estudios Se Hicieron En 1661 O sea Ya habían Pasado Más De 135 Años Y Tú Sabes Si no Aquí Estamos Para Comentártelo En La Tilma De Juan Diego Que Es Una Tilma Hecha De Una Palma De Un Maguey Llamado Ixotl Ese Ixotl Se Tejía Y Ahí Se Confiscó Digamos Bueno No Se Fabricó La Tilma De Juan Diego Muy Probablemente Verdad Por Su Esposa María Lucía Bien El Punto Aquí Importante Es Que En 1666 Se Se Hacen Estos Primeros Estudios Científicos Y Has De Saber Que En Estos Primeros Estudios La Analizaron Los Mejores Pintores De La Época En La Nueva España También Los Doctores Que En Aquel Entonces La Ciencia Todavía No Estaba Muy Desarrollada Pero La Analizaron Todo Esto Del Ambiente Húmedo Y Salitroso Te Platico Rápidamente Los Pintores Determinaron Que Era Imposible Que Man Humana Haya Pintado Sobre Todo En Una Tilma Tan Tosca Imagínate Una Tilma Que Pareciera Como Un Costal Aquí En México Se Teje De Fibras De Maguay Los Costales Los Costales Es Donde Tú Puedes Guardar Papas Cebollas Esos Frutos Que Son Duros En Esos Costales De Istle Bueno Es Tan Tosco El Tejido Que Decían Los Pintores Imposible Que Man Humana Pudiera Ser Cosa Tan Primorosa Inclusive Así Lo Así Lo Mencionan Por Otro Lado Los Doctores Analizan Y Dicen Imposible Que La Tela Después De 135 Años Se Conservara Como Si Se Hubiera Hecho El Día De Ayer ¿Por Qué? Porque Es Tanto La Humedad Has Has De Saber Que El Tepeyac Era Digamos La Costa La Playa Del Gran Lago De Texcoco Ahí Donde Está La Ciudad De México Era Todo Un Lago Y Era Un Islote La Ciudad De Tenochtitlán Junto Con Tlatelolco Entonces La Humedad Era Increíblemente Alta Y Era Imposible Obviamente Se Hacen Pruebas Por Ahí En 1895 Por El Padre La Bastida Hacen Una Serie De Pruebas Y Claro Esos Hayates A Los Cinco Años Se Rasgaban Se Deformaban Era Realmente Vamos La Humedad Los Deshizo Inclusive Las Las Pinturas Que Dice Plancarte Y La Bastida Que Quedaron Muy Bonitas Pero Que No Le Llegaban Como Decimos Ahora Ni A Los Talones A La Original Se Empezaron A Deformar Y Posterior Bueno A Los Diez Años No Las Podían Ni Tocar Porque Se Deshacían En Tus Manos Realmente Increíble Bien Posteriormente A Lo Largo De Los Años Se Hicieron Varios Varios Análisis Los Grandes Pintores Miguel Cabrera 1754 Y Bueno Posteriormente Llega La Modernidad Llegan Todos Estos Aparatos Digamos Científicos Y Demás Y Bueno Te Platico Que Los Últimos Análisis Científicos Se Dieron Por Ahí A Finales A O A Mediados Digamos Del Siglo Veinte Estamos Hablando Mil Novecientos Cincuenta Y seis Cuando Se Redescubrió Y ahorita Te digo Por qué Un Reflejo De Una Persona En Los Ojos De La Virgen De Guadalupe Cuando En Mil Novecientos Veintis El Fotógrafo Oficial De La Virgen Más Bien De La Basílica De Guadalupe Marcue Le Toma Una Fotografía Porque Iban A Hacer Una Serie De Panfletos Y Demás Le Toma Una Fotografía Y Él Descubre Que Hay Un Reflejo En Los Ojos De La Virgen De Guadalupe Los Oftalmólogos En 1956 Hacen Todos Unos Estudios Y Se Vuelven A Hacer Otros Estudios En 1971 Y Efectivamente Más De Veinte Oftalmólogos Firmado Con Documentos Dicen Si Hay Reflejos Humanos En Los Ojos De La Virgen De Guadalupe Inclusive El Efecto Purkinje Samson Que Es Eso Del Purkinje Samson El Reflejo Tres Veces De De Lo Que Tú Ves Se Refleja Tres Veces En Tus Ojos Y Entonces El Oftalmólogo De Apellido Torija Descubre Que En Los Ojos De La Virgen Hay Este Efecto Purkinje Samson Realmente Increíble Obviamente También Oftalmólogos En 1970 Hacen También Otro Análisis Y Confirman Lo Que En Los Años 50 Se Descubrió Y Confirman Que Efectivamente Hay Reflejos No Fue Hasta 1900 Finales De 1990 Cuando El Ingeniero Aste Tozman Hace La Digitalización De Los Ojos De La Virgen De Guadalupe Y No Nada Más Encuentra El Reflejo De Esta Persona Que Fue Descubierta Por Allá En 1926 Sino Que Encuentra El Reflejo De Trece Personas En Los Ojos De La Virgen De Guadalupe Realmente Increíble Es Un Estudio Del Ingeniero Aste Tozman Que La Verdad Nos Deja Sin Palabras Digitalizando Los Ojos De La Virgen De Guadalupe Con Un Equipo Muy Especial Amplía Los Ojos Más De Dos Mil Veces Y Al Hacer La Digitalización Encuentra Estos Estos Reflejos Eso No se Puede Hacer Por Un Artista Eso Es Imposible Bien Otros Estudios Científicos Que También Fueron Durante El Siglo Pasado Estamos Hablando Finales De Los 90 Principios De Los 2000 Fue Lo De Las Estrellas Las Estrellas En El Manto De La Virgen De Guadalupe Es Vamos Las Constelaciones Que Había En El Cielo Del 12 De Diciembre De 1531 Solsticio De Invierno El Solsticio De Invierno Es Te Lo Recuerdo El Día Más Corto Y La Noche Más Larga Y Van A Decir Javier Pero Ya Te Equivocaste Porque El Solsticio No Es El Día No Es El Día 12 Diciembre Es El 21 22 De Diciembre Oh Pero Déjame Decirte Que El Solsticio De Invierno De 1531 Si Fue El 12 De Diciembre Porque No Fue Sino Hasta El Año De 1582 Cuando El Papa Gregorio Hace Este Esta Eliminación De 10 Días Porque Se Estaban Más Bien Se Dieron Cuenta Que Los Días Estaban Equivocados Y Entonces En Lugar De Amanecer 5 De Octubre De 1582 Amanece 15 De Octubre Entonces Ahora Si Ya Me Llamamos Gregoriano Por El Papa Gregorio Bien Entonces 12 De Diciembre De 1531 En El Solsticio Se Hace El Análisis De Las Estrellas Y Efectivamente Son Las Constelaciones También En El Vestido También Está La Geografía Del Valle De México Con Esas Flores Cerro Que De Veras Tienes Que Tomar El Curso Para Que Te Podamos Explicar Cómo Es De Que El Vestido De La Virgen De Guadalupe Es Un Mapa Y Ella O Más Bien En El Mapa Te Centra El Vientre Y Allí En El Vientre Donde Está La Flor Nahui Olín Ahí Está En El Vientre Purísimo De María Está Jesús Jesús Con Ocho Meses Aproximadamente De Gestación Nueve Meses Casi 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 A Dar A Luz Bueno Ese es Otro Estudio Muy Interesante Del Doctor David Ojeda Que le Hizo Un Análisis Antropomédico A la Virgen De Guadalupe Sí Antropomédico Haciendo Todo El Análisis De Las Medidas Y Todo Y Determina Que Efectivamente Hay Un Niño En El Vientre De Santa María De Guadalupe Bien Quiero Invitarte De Veras A Que Tomes A Que Nos Visites En Nuestras Redes Sociales Nuestras Redes Sociales Curso Guadalupano Punto Com En Facebook Nos Puedes Encontrar Como Curso Guadalupano En Youtube Nos Puedes Encontrar Como Curso Guadalupano Inscripciones Empiezan En Agosto A Través De La Aplicación De Zoom En Agosto Empiezan Las Inscripciones Busca Los Detalles En Nuestras Redes Sociales Te Confirmo Triple W Curso Guadalupano Punto Com En Agosto Empiezan Las Inscripciones Inscríbete Toma El Curso De La Virgen De Guadalupe No Te Arrepentirás Verás Que Será El Curso Más Increíble Que Tú Hayas Tomado De La Virgen De Guadalupe Bien Pues Me Despido Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A Todos Dios Los Bendiga Los Esperamos En El Curso Guadalupano Hola que tal queridos hermanos Buen día para todos donde quiera que se encuentren reciban un cordial saludo de mi parte mi nombre es Zuli Lozano y yo estoy participando en el apostolado evangelización guadalupana en el AP como maestro titular de una de las sedes virtuales que tenemos para compartir lo que es el acontecimiento guadalupano. Y el día de hoy me complace poderles compartir lo que es el Nikanmopowa. ¿Qué significa el Nikanmopowa? Bueno pues Nikanmopowa es un manuscrito, es el manuscrito más antiguo que tenemos y que habla sobre el acontecimiento guadalupano. Este documento tiene plasmado en, ahora sí que, en lengua náhuatl con caracteres latinos, todos los hechos acontecidos del 9 al 12 de diciembre de 1531. Su autor es Antonio Valeriano quien escucha de viva voz de Juan Diego como él narraba los hechos, como él explicaba a todos cada vez que se lo pedían o cada vez que tenía oportunidad todos estos acontecimientos. Y aquí vamos a poder encontrar, pues, cuál es el mensaje que nos deja Santa María de Guadalupe para nosotros, sus hijos y para el mundo entero. Aquí vemos cómo sucede este encuentro entre Santa María de Guadalupe y Juan Diego. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, les platico rápidamente, Juan Diego era un recién convertido, él tenía que asistir al catecismo el día sábado y este día sábado, 9 de diciembre, él sale de su casa en Tulpetlac y tiene que caminar aproximadamente 20 kilómetros para llegar hasta la iglesia más cercana, que se encontraba en Tlatelolco, y en este caminar, pues, perdónenme, en este caminar, pues, él tiene que atravesar por donde se encuentra el cerro del Tepeyac. Cuando él va en este rumbo y que llega justamente donde se encuentra el cerro del Tepeyac, pues, él escucha el cantar de aves. Para esto, él tenía que salir muy temprano de su casa para poder llegar a la hora que se le indicaba al catecismo. Entonces, nos narra el Nikanmopowa, que apenas relucía el alba, es decir, todavía ni siquiera amanecía. Cuando él escucha este cantar en lo alto del cerro, y a él le llama tanto la atención porque el canto de las aves simbolizaba como una llamada de su Dios, como una llamada de Dios mismo. Él, al escuchar este cantar de aves, sube el cerro y cuando él está subiendo el cerro, él escucha que alguien lo llama y escucha una voz dulce, una voz hermosa que le invita a venir hacia donde se escuchaba esta voz. Y entonces, él escucha su nombre, le llaman Juan Diego, Juan Dieguito, en náhuatl, porque déjenme comentarles que Santa María de Guadalupe le habla a Juan Diego en idioma náhuatl, porque este era su idioma nativo. Y cuando ella lo llama entonces, le dice Juan Sin, Juan Diego Sin, la terminación Sin en el idioma náhuatl, para nosotros que pudiéramos traducirlo, lo traduciríamos como un diminutivo, como Juanito, Juan Dieguito. Pero en realidad tiene una connotación muy importante, simbolizaba para los indígenas como, digámoslo así, como una dignificación de la persona. Es decir, ella lo nombra Digno Juan, Digno Juan Diego. Eso era lo que quería decir. Y él, al verla, él nos dice, él nos hace una narración, el Nífano Poha, tan extremadamente bella, y nos dice que al verla, él parada sobre una roca, se postra ante ella. Se postra ante ella porque la reconoce, porque sabe quién es. Entonces, aquí podemos ver, el Nífano Poha está dividido por numerales, y yo les voy a ir diciendo un poquito cómo se encuentran estos numerales, para que ustedes puedan ubicar lo que les comento. Aquí nos dice este documento tan, tan bello y tan, ahora sí que tan significativo dentro, dentro de lo que es el acontecimiento guadalupano. Pues nos dice que ella lo llama y le pregunta a dónde va, a dónde se dirige. Cuando él la ve, él se da cuenta entonces de toda esta maravilla que hay alrededor de ella. Se da cuenta de cómo el lugar ha sido transformado por la presencia de Santa María de Guadalupe, pero no solamente por la presencia de ella, sino la de el mismo Jesucristo, que es su hijo en su vientre. Porque ella se presenta como una mujer encinta, una mujer embarazada. Entonces, al ella ser una mujer embarazada, al llevar entonces en su vientre al mismísimo Jesucristo, pues entonces este lugar es resignificado, ¿verdad? Este lugar tiene ahora sí que un nuevo o una nueva, digamos, visión para nosotros que conocemos el acontecimiento guadalupano. Y bien, entonces les puedo decir que lo que narra el Nican Mopowa, por ejemplo, a partir del numeral número 18, dice Y la piedra y el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos, el resplandor de ella, como preciosas piedras, como a jorca, todo lo más bello parecía, la tierra como que reverberaba, como los resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar parecían como esmeraldas, como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinitas, sus agüehuetes relucían como el oro. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Es decir, ella le habla con amor, le habla con cariño, y lo que aquí nosotros podemos ver es que, si ustedes se dan cuenta, Juan Diego era un laico, Santa María de Guadalupe pudo haberse presentado ante un sacerdote, ante el mismísimo obispo, para ella misma darle su instrucción. Sin embargo, quiso presentarse ante un hombre, un humilde más igual. Y lo que quería era que nosotros nos viéramos reflejados en él. Nosotros también somos laicos. Entonces, ella lo que quiere es mostrarle su aliento, su palabra, su querer. Esto es lo que nos trata de decir. Y ella le dice, escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde vas? ¿a dónde te diriges? Luego le narra cuál es su querer, y le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo y de la tierra. Y mucho deseo que aquí se levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré, al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes, en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva. Vean qué importante todo esto que nos dice Santa María de Guadalupe. En primera instancia tenemos que saber que el centro del acontecimiento guadalupano no es Santa María de Guadalupe, es Jesucristo, su hijo, a quien ella dice que es su amor personal. Y nos dice que quiere su casita sagrada, pero ¿para qué la quiere? Pues para mostrárnoslo a él, para entregárnoslo a él que es su propio amor personal, a él que es su salvador. O sea, ella misma se está declarando salvada por Cristo. Entonces, aquí vean qué importantísimo es el saber que el mismo Jesucristo es el centro del acontecimiento guadalupano. Y más aún, que ella es nuestra madre compasiva. Fíjense que buscando la palabra compasión, pues nos dice la Real Academia de la Lengua Española, que la compasión es sentir lo que el otro siente. Es decir, si tú te sientes triste, agobiado, preocupado, ella está contigo y se siente igual que tú. Porque es una madre compasiva, una madre que nos ama. Bien, y pues luego nos dice que no solamente es madre de los mexicanos, porque dice que es madre de todos los que vivimos juntos en esta tierra. Si ustedes leen completo el Nicarmo Pohua, se van a dar cuenta de qué maravilloso es el amor de María como madre. Entonces, aquí vemos también cómo es ese momento en el que, pues, Juan Diego trata de llevar la señal al obispo, de que tiene muchas trabas para poder llegar hasta él, de que incluso no le crea la primera oportunidad. Tiene que volver varias veces, por eso es que son varias veces las que Juan Diego ve a Santa María de Guadalupe. La primera, pues, es el sábado 9 de diciembre por la mañana. Luego, en la tarde, cuando vuelve a dar la razón de que el obispo le pidió que volviera a ir. El domingo, que vuelve nuevamente, Juan Diego va en la mañana a buscar al obispo. Luego, en la tarde, viene con Santa María de Guadalupe a buscarla de nuevo y le dice que le ha pedido una señal. Después de esto, sucede la enfermedad del tío y no va el día de la cita. Y, en fin, así, todos estos hechos dan por terminado el día en el que, por fin, se da la estampación. La presencia ante el obispo de Santa María de Guadalupe en esa tilma de Juan Diego. Después de que él desprende su tilma y caen las rosas al suelo y ella aparece en la tilma de él. Quisiera poderles contar muchísimas cosas más, pero tenemos el tiempo muy corto. Ojalá que tuviéramos otra oportunidad. Espero que puedan ustedes buscar el Nican Mopowa, puedan leerlo, puedan ver cuál es el amor de María hacia nosotros y cómo es que ella es nuestra madre compasiva. Y me despido con estas palabras que ella nos dejó y nos dice que no te aflija ninguna cosa punzante o aflictiva. Que no estoy yo aquí, que tengo el honor de ser tu madre. Entonces, quedémonos con estas palabras y me despido por este momento. Les agradezco el espacio y les mando una bendición. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, hermanos en Cristo, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Minerva Musquiz y soy miembro del Apostolado de Evangelización Guadalupana. Es un gusto recibirlos estos minutos para que juntos podamos maravillarnos de los milagros de Dios nuestro Señor. El día de hoy estaremos hablando de uno de los temas de nuestro curso guadalupano, que es el tema del códice. Este es uno de los 13 temas que damos en nuestro curso guadalupano. Bueno, ojalá que después de compartir juntos acerca de esta maravilla que Dios ha querido regalarnos, pues que te quedes con las ganas de inscribirte en nuestro curso. Búscanos, estamos en las redes como curso guadalupano. Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de esta imagen que queda milagrosamente estampada en la tilma de San Juan Diego. Ustedes saben que estas apariciones de Santa María de Guadalupe ocurrieron hace casi ya 500 años, del 9 al 12 de diciembre de 1531, allá en el Cerro del Tepeyac, donde es la Ciudad de México, antes Tenochtitlán. Allá en el Cerro del Tepeyac, Santa María de Guadalupe tiene un encuentro con San Juan Diego. Y San Juan Diego tiene un encuentro con el amor de Dios a través de Santa María de Guadalupe. Y pues algo extraordinario que ocurre por la gran bondad de Dios nuestro Señor, por ese amor que tiene a sus hijos, es que esta imagen queda milagrosamente estampada en una tilma de Juan Diego, en una tilma, ¿verdad?, pues que era de origen vegetal, y que un milagro ya en sí es que después de casi 500 años, esta tilma pues se conserva y se preserva hasta el día de hoy. Esta es la imagen que nosotros podemos ver ahí en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Esta imagen que podemos contemplar ahí en la Basílica de Guadalupe, a los que podemos ir personalmente y a los que no pueden ustedes ingresar a la página de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Y ahí está una cámara que está 24 horas transmitiendo la imagen de Santa María de Guadalupe. Esa imagen que nosotros vemos es la tilma de San Juan Diego, en donde queda milagrosamente estampada la bellísima imagen de nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Y para platicar un poquito acerca de este tema, vamos a, pues, en primer lugar, pedir al Espíritu Santo que descienda nuestros corazones, para que nosotros podamos recibir eso que el Señor desea comunicarnos en el momento que estamos ahora, en el momento que cada uno de ustedes está escuchando este audio, en donde quiera que nos encontremos, pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón, porque tenemos un Dios que siempre desea comunicarse con sus hijos. Y aunque este acontecimiento sucede hace casi 500 años, es un acontecimiento que sigue vigente, porque las obras del Señor no tienen fecha de expiración. Así es que, invocando al Espíritu Santo, preparamos nuestro corazón para maravillarnos juntos de este gran milagro, que es el hecho de que podamos contemplar en una humilde tilma la imagen de nuestra Madre del Cielo, en su advocación de Santa María de Guadalupe, que es el nombre que ella revela, que así es como ella quiere ser llamada, la perfecta siempre Virgen Santa María de Guadalupe. ¿Qué es un códice? Un códice, pues, era este documento pictográfico que utilizaban, pues, los indígenas de Mesoamérica. Así como nosotros tenemos libros, ellos tenían estos documentos con dibujos en donde quedaba plasmada su cultura, sus tradiciones, sus creencias, los aspectos cotidianos de su vida. Estos códices, pues, estos dibujos que se realizaban eran hechos por un tlacuilo, que era como el escriba, como el pintor, como el sabio, como el escritor, digamos, y estos códices eran interpretados por unas personas que se llamaban Lamatinimes. Los códices podían, se colocaban en el piso, se ponían alrededor, los indígenas se sentaban alrededor, y el sabio explicaban los elementos del códice. Y así, pues, ellos enseñaban y transmitían sus historias, su cultura, etcétera. La imagen de Santa María de Guadalupe, que se queda milagrosamente estampada, entonces, es como un códice para los indígenas aztecas. Cuando ellos observaban la tilma de San Juan Diego, esta imagen, para ellos era como estar leyendo. Así como nosotros leemos un libro, para ellos era como estar leyendo. Ellos leían la imagen. Podemos decir, de alguna manera, que esta imagen era como una carta de Santa María de Guadalupe, para los indígenas de ese tiempo, para los españoles de ese tiempo, y para todos los hombres de las más variadas estirpes. También para los hombres que habríamos, pues, de llegar en los años posteriores. Para los hombres y mujeres del siglo XXI, también. También para los hombres y mujeres como tú y como yo. Esta imagen, este códice, todavía, pues, sigue dando fruto en nuestro corazón. ¿Qué es lo que los indígenas aztecas podían descifrar cuando contemplaban esta imagen, cuando contemplaban este códice? En primer lugar, pues, ellos veían una mujer que está de pie, una mujer que está con las manos juntos, una mujer que ellos entienden que es muy importante, porque está rodeada de los rayos del sol, porque las nubes abren paso a su presencia. Es una mujer que está vestida de un sol, de estos rayos que la rodean. Pero también se hace presente el universo, porque el universo está representado en ese color azul verdoso, en ese color azul verdoso de su manto que está tachonado de estrellas. Este manto cubre, además, un vestido rosa salmonado, un color rosa salmonado que representa la tierra. Su manto representa el cielo, representa el universo, y su vestido representa la tierra. Ellos podían también descifrar, contemplar que es una mujer que está encinta, que es una mujer que está esperando, que trae un bebé en su vientre. Pueden también entender que es una mujer muy importante porque se paga delante del sol, porque está de pie en medio de la luna. El sol, la luna y las estrellas están presentes en este códice, en esta imagen. El sol, la luna y las estrellas ya no están en conflicto, no están en esta guerra cósmica que los indígenas creían en su cosmogonía, sino que están en armonía, están cubriendo la figura de Santa María de Guadalupe. Esta imagen queda estampada en una mañana de un 12 de diciembre de 1531, cuando astronómicamente estaba teniendo lugar el solsticio de invierno, que para las culturas prehispánicas era una fecha que tenía muchísimo significado. Y también ellos pueden entender que es una mujer importante, pero al mismo tiempo que hay alguien más importante que ella, porque tiene su rostro inclinado en señal de respeto, porque tiene esta mirada de soslayo, que significa pensar en el que se mira. Además, ellos ven que es una mujer mestiza, ven también que tiene su rodilla izquierda inclinada de tal manera que entienden que está en paso de danza. para los indígenas una forma de hacer oración a sus divinidades, a estas divinidades falsas, porque ellos eran politeístas, todavía no llegaban al conocimiento del Dios verdadero, y ellos tenían una forma para hacer oración a estas divinidades, y la forma de hacer oración era a través de la danza. Así es que cuando ellos contemplan en esta imagen a Santa María de Guadalupe en paso de danza, ellos entienden que hay alguien más importante que ella, a quien ella le brinda su oración, ante quien ella inclina su rostro. Lo más importante de esta imagen es una flor que está en el centro, una flor que está en el vestido de la Virgen, es una flor que está en el centro de toda este vestido, es una flor que está en el centro rodeada de todas estas flores grandes y de estas florecillas de ocho pétalos, hay una única flor que se encuentra en el centro de la imagen, en el vientre de Santa María de Guadalupe, esta flor es la única flor de cuatro pétalos que se llama Nahui Olin, Nahui Olin, que significa cuatro movimientos, esta flor representa la presencia de Dios nuestro Señor, está ahí precisamente en el centro, en el vientre de la Virgen, en donde ella como mujer embarazada lleva a Jesucristo que es el verdadero Dios, que es verdadero hombre, que es el verdaderísimo Dios por quien se vive, que es el sol que nace de lo alto, así es que ella de una forma muy delicada quiere llevar a todos los indígenas de ese tiempo, llevarlos al conocimiento del Dios verdadero, quiere anunciarles la alegría del Evangelio, la alegría de la redención, que ya Jesucristo nuestro Señor ha obrado para salvarnos a cada uno de nosotros, pues estos son apenas algunos de los elementos hermosísimos que se pueden descifrar en esta imagen bellísima, en este códice guadalupano, no tenemos mucho tiempo, así es que me gustaría invitar a cada una de las personas que nos están escuchando a que se inscriban en nuestro curso guadalupano, tenemos la fortuna de poder dar estos cursos también por Zoom, así es que aunque ustedes vivan allá en Argentina o en otros países, nosotros podemos impartir para ustedes con todo cariño este acontecimiento que es un regalo para el alma, que después de conocer este milagro que el Señor obró del 9 al 12 de diciembre de 1531, estamos seguros que te quedarás con gozo, con mucha alegría, pues recibiendo a nuestra Madre, la siempre bella, perfecta, Virgen, Santa María de Guadalupe. Pues les agradezco muchísimo su atención, le pido a Dios nuestro Señor que los bendiga, que bendiga a toda su familia, a sus seres queridos, que los socorra en todas sus necesidades y por supuesto por la intercesión de nuestra Madre Santa María de Guadalupe, que ella interceda por cada uno de nosotros, que nos alcance la gracia de poder perseverar en el seguimiento de Cristo y que ella los cubra con su manto lleno de estrellas. Que Dios los bendiga y los esperamos en el curso guadalupano. Después de haber escuchado esta hermosa historia, Marcela, vamos a dar comienzo con nuestra oración pidiendo por nuestros hermanos mexicanos, por nuestra Argentina y por el mundo entero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, que dio todas las cosas, visibles e invisibles. Creo en Jesucristo, su único Hijo, en un solo Dios creo, nacido de Dios Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Jesucristo amado, engendrado fuiste por voluntad del Padre, bajaste de los cielos y nuestras almas salvaste, fuiste encarnado y te hiciste hombre, naciste de María, fue por obra divina del Espíritu Santo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, vendrá lleno de gloria y juzgará a vivos y muertos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes carría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas ocasiones próximas del pecado. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre María de Guadalupe. Primer Misterio La Virgen María se le aparece a Juan Diego. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El 9 de diciembre de 1531 Juan Diego iba a México a escuchar misa y al pasar por el tepeyat oyó en la cumbre una música que se asemejaba al canto de muchos pajaritos. Juan Diego sube a la cumbre del cerrito y ahí ve a una princesa hermosísima y resplandeciente de luz que le dice Juan Diego hijito mío a quien amo como tiernecito y delicado soy la siempre Virgen María madre del verdadero Dios. Dile algo al señor obispo que es mi deseo que en este lugar se me edifique un templo en él le mostraré todo mi amor quiero que me invoquen y en mí confíen Juan Diego obedece y va con el señor obispo después de muchos trabajos lo conducen con él y ya en su presencia le da el mensaje de la santísima Virgen Dios que salve manía llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Virgen de Guadalupe salud de los enfermos ruega por nosotros por las intenciones del Santo Padre Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima en tus manos encomendamos nuestra fe para que la alumbre llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Virgen de Guadalupe salud de los enfermos ruega por nosotros Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hemos llegado al final de este programa y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para agradecerle a nuestros hermanos mexicanos que con tanto amor nos han ayudado en este hermoso programa de la Virgencita de Guadalupe muchísima información hermosísima y siempre la gente está muy agradecida a todos aquellos que colaboran con nosotros para que este programa sea hermoso así que un besito para todos y Marcelita nos vemos la próxima semana adiós chau chau desde el cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana la guadalupana la guadalupana la guadalupana bajo el tepeyac suplicante juntaba sus manos suplicante juntaba sus manos y eran mexicanos y eran mexicanos y eran mexicanos su porte y su paz junto al monte pasaba Juan Diego su mente pasaba Juan Diego y acércose luego y acércose luego y acércose luego al oír cantar Juan Diego Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo este cerro elijo este cerro elijo este cerro elijo para ser mi altar desde entonces para el mexicano desde entonces para el mexicano ser guadalupano ser guadalupano ser guadalupano es algo esencial sus penas se postra de enojos sus penas se postra de enojos y eleva sus ojos y eleva sus ojos y eleva sus ojos hacia el tepe ya en la tilma entre rosas pintadas en la tilma entre rosas pintadas su imagen amada su imagen amada su imagen amada se dignó a dejar desde el cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana la guadalupana la guadalupana la guadalupana bajo el tepe ya la guadalupana la guadalupana la guadalupana Gracias.